Hola mi gente, ¿cómo estamos? Ahorita me estaba recordando de uno de los mejores momentos de mi vida cuando estaba chica. Me acuerdo que cuando los vecinos tenían yard sales, porque, o sea, ¿quién no tenía sus yard sales y vendía todo a un dólar? Me acuerdo que fuimos a un yard sale y encontré el amor de mi vida. ¿Qué creen que fue? Fueron unos patines negros de cuatro ruedas, las que tiene dos enfrente y dos atrás, donde tiene el freno enfrente. The old school rolling skates. And, um, era negro con amarillo, amarillo fuerte, como color, parecía como una abeja, pues era negro y luego con las cintas amarillas, las llantas amarillas, pero un amarillo así fuerte feo, ¿sí sabes cómo? Y me acuerdo que fue como la mejor temporada de mi vida. Patinaba siempre, siempre patinaba, sabía como brincar, sabía como, like, like, um, que no estás patinando, nomás estás haciéndole así, te mueves así y solita te mueves en los patines. Ah, me acuerdo que brincaba así como, me encantaba de niña ver como el patinaje de hielo y todo eso, eso me imaginaba con los patines regulares que estaba en el hielo, levantaba un pie, me hacía para adelante, parecía pájaro, iba bien rápido, brincaba banquetas, trataba de dar las vueltas, trataba de dar brinco con vuelta, like, estuvo, like, súper chévere ese tiempo en mi vida. Algo de lo máximo. Y siempre me he querido comprar otra vez patines así de cuatro llantas, ¿no? De una línea, de dos y dos. Y, um, no he tenido la oportunidad, pero todavía se me antoja. Buenos tiempos, buenos tiempos. Bueno, pues mi raza Lala los quiere mucho. La de los patines de agujetas amarillas. Ok, pues, love you. Bye. Arriba la vida. Subscribe.